Vamos a hablar con Humberto Solá, Humberto es Director de Innovación, Medio Ambiente y Energía de Ledesma, una azucarera muy grande de la República Argentina, que está haciendo una transformación en materia de sustentabilidad. Humberto, muy buenas tardes, La Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está el clima en Jujuy? Sí, aquí en Ledesma está lloviznando, nublado, estamos esperando que empiece a dejar de llover, porque ya dentro de poco, a fines de mes, empezamos con la zafra, así que estamos esperando ya que... Perdón, en mayo empezamos con la zafra y no tiene que ser época lluviosa, porque si no nos complica, pero ahora está fresco, lloviznando, lindo. Justamente vos hablabas de que se complica, y para no complicar, me parece que vos como Director de Innovación, Medio Ambiente y Energía, vas planteando distintas acciones para... Recién hablábamos de impacto climático, entonces vamos a hablar de acciones que ayudan a bajar los gases de efecto invernadero. Ustedes hoy son una empresa que usa mucho transporte, que usa mucha energía, y que tienen que trabajar en la reutilización de residuos para darle eficiencia también a todo lo que es el uso industrial y su maquinaria agrícola. ¿Por dónde empieza la gestión eficiente de Ledesma? Bueno, totalmente lo que planteaste son puntos claves, y nosotros lo venimos encarando desde hace bastantes años. Ledesma, en esto de medir las emisiones, ya tiene una trayectoria importante, más o menos del año 2010, comienza a medir sus emisiones, ayudado por una asesora, por Virginia Vilariño, bastante conocida en el medio, trabaja en el SEAT. Con ellas empezamos a hacer nuestras mediciones, y a partir del 2015 nos fijamos como objetivo bajar un 25% de las emisiones de alcance 1, las propias del complejo, hacia el 2025, y eso lo venimos cumpliendo y venimos trabajando fuertemente en eso. Como vos dices, nosotros tenemos nuestra propia generación de energía, hoy nuestra generación de energía tiene una matriz que es el 50% renovable, y el otro 50% es gas natural, que va a ser el combustible de transición en esto de ir a net cero allá por el 2050. Nosotros venimos trabajando fuertemente en aumentar la cantidad de biomasa que utilizamos en la generación de nuestra energía, para ir bajando parte de nuestras emisiones. También hemos estado trabajando en las distintas áreas, por ejemplo, áreas como las áreas productivas en recirculación y cierre de circuitos para evitar, para bajar la carga orgánica que va al sistema de tratamiento de fluentes, que eso también minimiza emisiones. O sea, hemos trabajado fuerte y lo venimos reportando. Nosotros tenemos, hace más de 5 o 6 años, un reporte integrado que se presenta todos los años, se presenta invitando gente de gobierno, invitando empresas, invitando proveedores, contratistas, empleados de ledesma, o sea, es muy amplia la presentación, y el público está en nuestras redes y en nuestra página, está disponible el reporte. Humberto, entonces cuando hoy se habla de descarbonización para ledesma, no es una palabra nueva, sino es un camino que tienen que reconfirmar, pero que vienen transitando, no solo puertas adentro, sino puertas afuera, ¿o no? Fijate que ahora esto que dices vos de puertas adentro, venimos hace bastante tiempo, puertas afuera, estamos empezando a encarar el alcance 3, y empezamos una experiencia piloto muy, pero muy interesante, de la mano de un asesor en logística, el ingeniero Jorge Tesler, que nos llevó a proponerle a 5 empresas transportistas, si querían participar en una experiencia de empezar a medir su huella, sus emisiones, y empezar a hacer algún trabajo para irlas disminuyendo. Fue así que seleccionamos, o les propusimos a 5 empresas que trabajan mucho con ledesma, una de ellas es Plumada de Salta, la otra es Rígar de Córdoba, Fritos del Norte de Tucumán, Transporte en la Madrid de San Luis de Villa Mercedes, Tomex de Tucumán, y adicional a eso se sumó como, construyendo su experiencia, Transporte y Barba de Buenos Aires, que ya venía trabajando en este tema. Bueno, fue una, hasta ahora es un plan piloto, empezó hace 5 meses, terminó la semana pasada con una actividad acá en el ingenio, donde cada una de las empresas presentaba los avances, cómo habían trabajado para medir, para calcular la huella de carbono, cómo hacen para medir el combustible, para medir el tiempo, el ralentí de los camiones, con lo cual, una experiencia donde intercambiaron entre ellos, las experiencias, se contaron cosas y se pudieron aprovechar experiencias, y la verdad que uno encontró, y que eso es lo importante en esto, vamos a trabajar por la sostenibilidad, no se puede hacer solo, de ninguna manera, se hace en conjunto con todo el ecosistema que está a la vuelta de las empresas, ¿no? Eso es muy importante, y en este grupo de empresas encontramos una recepción muy, pero muy buena. Invitamos también a algunas otras que no estaban en este grupo a que escuchen las presentaciones, con lo cual, lo que pensamos, este era un piloto, vamos a seguir trabajando con ellos para empezar a ampliar la cantidad de transportistas que sumemos a este proyecto. Y acá la pregunta es, Humberto, estos transportistas, antes que ustedes lleguen con esta idea de bajar emisiones de alcance 3 y entender que tenían que tener una logística más sustentable, ¿estos transportistas conocían de la temática, habían sido alcanzados por algún especialista que los pueda inducir en la materia de sustentabilidad? En general, todos algo tenían ya, habían empezado a trabajar, pero no en una forma sistemática, salvo, como les digo, transporte y barra. Los otros venían con ese tema, lo tienen muy en carpeta, se dan cuenta que hacia eso vamos todas las empresas y queremos ser empresas que sigan funcionando y siendo ecológicas. Pero necesitaban el empujón. Ambientalmente. Fue necesario más que el empujón decir, sí, hagamos algo en conjunto, digamos, proponerles una idea que se lleva adelante en equipo, digamos, y además uno puede contar experiencias. Cuando vinieron acá, les contamos todo el trabajo que estamos haciendo en sostenibilidad, que también a ellos les sirve no solo en cuanto al transporte, sino como empresa en sí. Qué bueno poder, como vos decís, trabajar en grupo, interiorizarlos en la materia y además poder gestionar tu propio impacto, porque convengamos que ustedes lo que están haciendo es bajar emisiones de alcance 3. También, claro. Es decir, logística sustentable, logística mucho más criteriosa al respecto a impacto ambiental y entender que el producto que después llega a la góndola tiene menos impacto. Y hablando del producto que llega a la góndola, corro la logística. ¿Qué otros ejemplos me podés mostrar de acciones que vos, como director de Innovación y Medio Ambiente y Energía de Ledesma, estás implementando para que el producto que llegue a la góndola tenga menos impacto ambiental? Te diría, es Ledesma la que está implementando, yo no como director. No, vos a la cabeza, quiero decir. Hay un plan de sostenibilidad con un equipo de sostenibilidad que está a la cabeza, la gerencia general, y están todos los directores. Eso es muy importante porque realmente todo el mundo está comprometido en eso. Un ejemplo interesantísimo es el papel NAD de Ledesma, por ejemplo. Es un papel que está diseñado justamente para bajar sus emisiones, que tiene emisión casi cero, es certificada. Y es un papel que no tiene blanqueadores químicos, con lo cual evita una serie de procesos que le agregan, además de los productos químicos que se utilizan, emisión, calentamiento, y distintos procesos que generan emisiones. Con lo cual ese es un producto, por ejemplo. Otro tema, por ejemplo, también del negocio papel, en este momento están poniendo en marcha, o dentro de poco se pone en marcha una planta que va a generar elementos termomoldeados para reemplazar plásticos de un solo uso, qué sé yo. Bandejas para hamburguesas, bandejas para supermercados, vasos, todo eso es de la pulpa de bagazo de la caña, renovable, que se renueva todos los años. Es pulpa de bagazo termomoldeada que va a reemplazar plástico en solo uso, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo en el mundo de no saber qué hacer con los plásticos, ¿no? Ahí me meto un poquito y te cuento que también estamos haciendo un desarrollo con la gente de Bioceres, participamos en una empresa que se llama Inmet para hacer desarrollo de bioplástico a partir de fermentación bacteriana, una bacteria especial, una bacteria modificada por la gente de Inmet para producir bioplástico que después es biodegradable, en 180 días puesto en el suelo desaparece, cosa que va a ser muy promisorio si logramos llegar a escala industrial y estamos trabajando para eso, ¿no? Sí, uno de los temas, el tema de los residuos es importantísimo y creo que es de vital preocupación para la industria, para el ser humano en sí porque los residuos sólidos, además de los industriales y especiales, los residuos sólidos urbanos son una gran preocupación. Y para cerrar, en materia energética, ¿cómo estás en consumos de energía renovable? ¿Cómo está la operación de Ledesma hoy? Como te comentaba, nosotros tenemos 50%, toda la energía prácticamente, el 99% la produce Ledesma, si bien estamos conectados a la red interconectada nacional, nosotros compramos muy poca energía en algunos momentos donde por algún tema de proceso no estemos generando lo que necesitan las demás plantas. Nosotros generamos nuestra energía de 50% a partir de fuentes renovables y 50% a partir de gas. Y como te decía, parte de nuestro proyecto es ir bajando esa dependencia del gas, a pesar de que hoy el gas va a ser el combustible de transición, ¿no? Hay industrias en Europa, en China, todo, que se manejan con energía a partir de carbón, que lo cual es de lo más contaminante. Nosotros también tenemos algo de plantaciones de eucaliptus energéticos, hemos hecho las primeras experiencias para ver si generamos energía a partir de eso. Estamos trabajando en ese tema en forma permanente, buscándole la vuelta para cada vez ser menos dependiente del gas natural. Me alegra escucharte, Humberto, tengo prometido ir a visitarte a Jujuy hace rato que no voy por el norte, pero me alegra escucharte que estamos trabajando y que desde el norte del país hasta el sur del país hoy se trabaja mucho en materia de descarbonización y por eso quiero resaltar y poner estos ejemplos para que la gente entienda que ese azúcar o ese papel que a veces llega a su casa tiene todo un proceso, tiene toda una problemática ambiental que un director de innovación, medio ambiente y energía se preocupa, pero como bien lo aclaraste y por eso quiero llegar a este punto, no es solo tu responsabilidad, sino es la responsabilidad de un directorio, de una cabeza que se compromete en materia de sustentabilidad. Me parece que también hay que resaltar eso, que el directorio de la compañía está acompañando estas decisiones. Está marcando ese camino, es un tema que lo tienen todas las reuniones de estrategia, en todas las reuniones donde tenemos, tenemos reuniones específicas del plan de sostenibilidad, con lo cual muestran un compromiso fuertísimo y eso hace que también se pueda desarrollar más cosas y uno avance más con estos temas. Exactamente. Humberto, un abrazo grande y espero verte pronto y espero visitar juntos. Un abrazo y muchísimas gracias. Que sigas bien. Adiós. Buen tiempo para la zafra en mayo, ojalá. Gracias. Hasta luego. Que tengas buena tarde. Y era Humberto Solá, director de Innovación, Ambiente y Energía de Ledesma.